Hoy voy a enseñarte cómo crear paso a paso una wallet de KuCoin, sin fallar en el intento. Desde ya te adelanto que este tutorial es sumamente sencillo, pero es crucial que lo sigas hasta el final del video para no omitir ningún paso vital, ya que podría marcar la diferencia entre el éxito y la dificultad en la creación de tu wallet. No perdamos más tiempo y empecemos ya mismo. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir para más contenido como este. Primero, veamos rápidamente qué es KuCoin. KuCoin es un intercambio de monedas digital al igual que Binance. Es un lugar donde los traders e inversores pueden comprar, vender y operar con criptomonedas y participar en otras actividades relacionadas con las criptomonedas. KuCoin se creó con dinero de capital de riesgo de los principales inversores chinos incluidos GF Securities, Ant Financial, Joling, Yanbang Communication, iBox Pay y otros. Esta inversión inicial, combinada con el impulso del equipo y el entusiasmo de una comunidad en crecimiento, ha catapultado a KuCoin entre los 10 principales exchanges de criptomonedas mundiales por volumen de trading en tan solo unos pocos años. KuCoin funciona de la misma manera que cualquier otro exchange, proporcionando la columna vertebral tecnológica esencial para el buen funcionamiento de un mercado digital. En el sentido más simple, las personas al iniciar sesión echen un vistazo a las criptomonedas y servicios como staking y plataformas peer-to-peer, concursos y deciden qué quieren hacer allí. Con KuCoin hay muchas cosas diferentes en las que participar, pero el objetivo principal del exchange es ofrecer un entorno rápido y seguro para que las personas compren, vendan, operen y almacenen diferentes criptomonedas. Pero entonces, ¿cómo crean una cuenta? Lo primero que debemos hacer es entrar en el link oficial de la página de KuCoin, que de igual manera, no te preocupes porque como en cada uno de nuestros tutoriales, el link oficial estará en la descripción del video. Al entrar veremos la página de inicio, y una de las cosas más interesantes es que nos muestran un código QR para que podamos escanearlo con nuestro celular y realizar el registro directo desde ahí. En esta ocasión vamos a registrarnos desde la página web, pero si te gustaría ver un tutorial desde un smartphone, dinos en los comentarios y lo haremos para ti. Bien, vamos directo a hacer clic en el botón que dice Registrarse. Inmediatamente nos envía a este apartado en el que tenemos dos opciones para comenzar nuestro registro, con nuestro correo electrónico o con un número de teléfono. Yo elegiré la opción del correo electrónico. Bien, ahora nos pide una verificación. Esos son seis dígitos que nos enviaron a nuestro correo electrónico, así que vamos allá, copiamos y pegamos el código acá, y listo. Listo, continuemos. Ahora debemos crear una contraseña. Recuerda que estamos hablando de dinero, así que es algo serio. KuCoin nos exige que éste lleve al menos una mayúscula, una minúscula y un número. Además, debe contener mínimo 10 caracteres. Ahora tenemos que hacer las tareas de verificación de usuario. Normalmente a éste se le llama KYC, y lo usan algunas empresas, exchanges y wallets para verificar nuestra información personal. Aquí damos clic en Verificar, y ahora sí tendremos que usar nuestro celular para escanar este QR y realizar el proceso de KYC desde i. Los pasos son simples y están bien explicados. Solo tendremos que subir una fotografía de nuestro rostro y de algún documento de identidad, como lo es nuestra licencia de conducir, DNI o pasaporte. Una vez listo, ya tendremos nuestra cuenta preparada para comenzar a usar. Vale, entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Simplemente debemos fondear nuestra wallet, y justo ahora te enseñaré cómo hacerlo desde el mismo exchange. Una de las maneras más fáciles es dando clic en la pestaña que dice Comprar Cripto, y luego escoger la opción de Operar Rápido. Esto nos dirige a esta página. En este primer recuadro, escogemos nuestra moneda local. De hecho, KuCoin está operativo en más de 200 países, y admite cientos de monedas. Al igual que con la mayoría de los exchanges, la moneda fiduciaria número uno que se opera en KuCoin es el USD, pero también admite más de otras 50 denominaciones, incluida la gran libre sterlina, el dólar australiano y el euro. Ahora, acá abajo escogemos la cantidad que queremos comprar y la cripto a escoger. Como ves, hay muchas opciones de criptomonedas a elegir. En esta ocasión yo escogeré AVAX. ¿Por qué? Pues tenemos un video hablando de esa prometedora criptomoneda y lo que le depara el futuro. Te dejaré el link de este video aquí arriba y en el primer comentario fijado. Bien, por ejemplo, si quieres comprar 1000 euros en AVAX, automáticamente nos dice cuánto sería. Pero si al contrario quieres comprar una cantidad exacta de la cripto, solo debes colocarlo acá y te dirá cuánto dinero fiat sería. Para realizar el pago, es como cualquier proceso normal de compra por internet. Solo debes rellenar el formulario con tus datos y listo. Le da siguiente. Una vez ya tengamos nuestra cripto, podemos observarla en el apartado de financiación, en el menú que tenemos a la izquierda. Ahora acá tenemos dos tipos de carteras. Cuentas de financiación, que es donde tendrás las cripto para poder moverlas entre carteras y comercializarlas. Y luego es la cuenta de trading, que como su nombre lo indica, es para poder realizar el proceso de trading. Hazme saber en los comentarios si te gustaría saber cómo se realiza el proceso de trading. Además, también podemos preparar otro video sobre cómo realizar el proceso de intercambio de una criptomoneda a otra. Y cómo realizar tus activos a otra wallet o neobanco para poder gastar tus criptomonedas. Todo depende de cuántos nos los pidan en los comentarios, porque para nosotros va a ser un placer. Por cierto, si te ha parecido útil este tutorial, haznoslo saber con un like y si aún no te suscribes al canal, hazlo para que nunca te pierdas información como esta. Antes de irnos, quiero hablarte de algunas de las ventajas de Kucoin. Kucoin está literalmente repleto de características interesantes para traders e inversores. En primer lugar, vale la pena mencionar la gran variedad de criptomonedas disponibles a su web. Kucoin suele ser pionero en lo que representa nuevos tokens en los mercados y saltó al espacio del metaverso siendo el primero en enumerar tokens como Block de Blocktopia y el token DR de Victoria DR. Al aparecer en esta lista, estos dos tokens se descontrolaron, registrando movimientos parabólicos. La agresión del crecimiento del precio de estas monedas marginales es indicativa de cuán fuertemente se utiliza Kucoin como exchange. En resumen, se atreve a pisar en donde otros exchanges no lo harán. Con más de 700 tokens listados y más de 1.000 pares de divisas, Kucoin sobresale cuando se trata de listados de token exóticos. Token prioritario Al igual que Binance con su moneda BNB o Crypto.com con su moneda CRO, Kucoin también tiene su propio token, muy comercializados por derecho propio. Los procedidores de tokens que operan en Kucoin pueden disfrutar de descuentos en las tarifas de trading y también ser los primeros en las monedas recién lanzadas a través de Spotlight. Kucoin Spotlight es una plataforma de lanzamiento para nuevos proyectos. Si alguna vez te has sentido amargado por perderte el lanzamiento simbólico de un proyecto que te gusta, solo para ver que el precio se fue a la luna, lo más probable es que nunca hayas participado en una oferta de intercambio inicial. Spotlight te permite participar en nuevos lanzamientos y obtener tokens a precios bajísimos antes de que lleguen al mercado. Kucoin tiene una comunidad próspera y comprometida con más de 20 millones de usuarios e inversores globales activos. Y más de un millón de fuentes de noticias publicadas hasta el momento. Así que imagina todo lo que puedes aprender directamente desde la plataforma. Kucoin cuenta con su propio robot de trading que las personas con menos tiempo libre pueden utilizar para obtener ganancias. El bot de trading digital Kucoin es un auto-trading de activos digitales que toma decisiones de trading de criptomonedas en su ausencia. Al hacer esto, se elimina la emoción del comportamiento comercial del usuario, y las operaciones se ejecutan de acuerdo con los parámetros predeterminados establecidos por el usuario. Kucoin también ofrece a los usuarios la oportunidad de stakear sus tokens y ganar intereses sobre sus tenencias. Los usuarios pueden hacer staking de LINK, TRX, ADA, ATOM, PSYS, por nombrar solo algunos. Y ahora sí, llegamos al final. ¿Qué te parece si te gusta la plataforma? No olvides comentarnos si quieres una segunda parte hablando más a profundidad sobre todas estas características de Kucoin. Eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarlo en los comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para cada semana tener el mejor material del criptomonedo en tus manos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!